sumando conciencia con marlin prato andar en moto es una opción de traslado rápida y cómoda pero es muy importante que cuando estés en este medio de transporte tomes conciencia de la convivencia por tu seguridad y la de los demás utiliza siempre el casco evita manejar entre las demarcaciones viales respeta el rayado y permite el paso de los peatones no excedas la capacidad de personas al hacerlo estás poniendo en riesgo la vida de quienes te acompañan cumple con las leyes de tránsito una vez más tv fan y t una cm te invitan a que juntos sumemos conciencia sumando conciencia con marlin prato